Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy estamos en uno de mis supermercados favoritos y es Alcampo. Ya sabéis que los precios están geniales. En Alcampo siempre podemos encontrar muchas novedades muy interesantes y además a muy buenos precios. Por ejemplo, por aquí tenemos muchísimas novedades para el baño y a mí personalmente me gustan todas o casi todas. Este modelo de dosificador cuesta 8,99€, precioso. La parte de arriba es de acero inoxidable y esta parte es de cerámica. Por lo tanto se rompe fácil pero se ve muy decorativo. También para completar tenemos a 6,99€ este vasito. Yo creo que los dos puntos se ven muy bonitos. Luego también tenemos otros modelos, por ejemplo, como este que es de plástico. A 9,99€ viene una bandejita, dosificador y un vasito. Y este mismo modelo lo podemos encontrar en azul, en gris y en algunos colores más. Está muy bien de precio, 3 unidades a 9,99€. Luego a 7,99€ tenemos este modelo de vaso con efecto mármol. Se ve precioso, me gusta muchísimo. También es de cerámica y pesa bastante. No es de los que se rompe súper fácil, no es un vasito así súper fino. Está muy bien, creo que me lo voy a llevar. Luego a 4,99€ tenemos otro modelo de cristal con relieve en color rosa. Se ve muy bonito. También lo podemos utilizar para las brochas de maquillaje o cualquier otra cosa. A 2,99€ tenemos este modelo de jabonera de cerámica. La verdad es que no me gusta mucho lo que es el color, pero la jabonera está bien. Y para completar a 3,99€ tenemos este dosificador. También se ve bonito, pero yo creo que en otro color quedaría mucho mejor. Luego también tenemos por aquí otros modelos a 2,99€. Este modelo de cristal no está nada mal. O por ejemplo, vasito a 2,99€. Ideal para completar con esta jabonera. Está muy bien de precio. A 7,99€ tenemos este modelo de cristal con relieve. Se ve muy elegante. Y este mismo modelo también está disponible en otros colores, pero aquí ahora mismo tienen solamente en azul. Pero en otro al campo lo he visto en rosa, en verde y en algunos más. A 5,99€ tenemos este vasito con relieve. También se ve muy bonito. Y luego a 7,99€ tenemos este modelo. También se ve bien, fácil de encajar en cualquier tipo de decoración. O también a 6,99€ este modelo. A mí personalmente me gusta mucho la combinación de blanco con el gris. Y a 5,99€ está la jabonera. A 7,99€ el dispensador. También se ve bonito. O también otro modelo en color verde con algunos detalles de bambú en la parte de abajo. El vaso está a 6,99€. A 5,99€ tenemos lo que es la jabonera. Y también tenemos el dosificador a 7,99€. Se ven muy, pero que muy bonitos. Y además ya sabéis que este color es una de las tendencias. También podemos encontrar de bambú, tanto el dispensador como el vaso. O jabonera. A 8,99€ el dispensador. A 6,99€ el vasito. Y luego a 3,99€ la jabonera. Y luego también tenemos otros modelos mucho más económicos. Como por ejemplo a 2,50€ tenemos este modelo de plástico en color blanco. Y al mismo precio podemos encontrar el vasito. La jabonera está a 3,99€. Lo veo un poquito caro ya que es una jabonera de plástico muy frágil. En color blanco no es nada decorativa. Luego también tenemos estos modelos. A 4,99€. A 2,99€ está la jabonera. También es de plástico. Y yo creo que este modelo es muy frágil. No dura mucho tiempo. Y tampoco se ve muy estético. Luego también tenemos a 5,99€ este de plástico. Parece de cerámica pero es de plástico. Y algunos modelos más. Los más económicos son estos a 1€ en color blanco. Tanto el vasito como el dispensador, dosificador, perdón. Y lo que es la jabonera. Son muy pero que muy económicos. Y este modelo de jabonera, la de toda la vida metálica, mide 12 por 8 centímetros y está a 2,99€. No sé, yo creo que no es nada práctica ya que por la parte de abajo se caen lo que es los restos del jabón, la espuma y no sé. Pero la verdad es que hace muchísimo tiempo que no veía este modelo de jabonera. Luego en la parte de arriba tenemos diferentes modelos de cortinas, de baño, muy económicas como por ejemplo la más económica en color blanco, mide 180 por 200 y está a 3,99€. También las podemos encontrar en gris a 6,99€ con las mismas medidas. O también otros modelos como por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, preciosa combinación de colores, sobre todo digo por los niños. Y tiene las mismas medidas, 180 por 200 y está a 6,99€. Al mismo precio podemos encontrar muchísimos modelos para todos los gustos. No sé, yo creo que no es tan bien decidido. Sí, yo creo que no es tan solo por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo. ¿Cómo es el secreto de este plano? ¿Cómo es que no es tan solo por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo? o también para completar podemos encontrar diferentes modelos de alfombras más grandes, más pequeñas a diferentes precios, en varios colores para todos los gustos pero los precios están genial por ejemplo, este modelo mide 50x80 aproximadamente y es muy suave y agradable al tacto está disponible en varios colores cuesta 9,99 también las podemos encontrar un poquito más pequeñas como por ejemplo, esta mide 40x60 y también es muy suave y agradable al tacto esta alfombra y cuesta 4,98 muy económica otros modelos también están a 9,99 a mí me encanta este modelo tengo una en azul oscuro y este modelo es anti-deslizante yo creo que es un detalle muy importante lo de anti-deslizante y este modelo de alfombra también está disponible en gris al mismo precio 9,99 también al mismo precio tenemos otro modelo un poquito diferente luego este modelo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla mide 50x70 y cuesta 5,98 también está muy bien de precio también para completar podemos encontrar diferentes modelos de papeleras y muchísimas cosas más a muy buenos precios fijaros en este modelo de papelera qué bonita es me gusta mucho y además esta marca está genial y cuesta solamente 6,50 su capacidad es de 3 litros también tenemos otros modelos en color blanco, negro, gris y algunos más según el gusto de cada uno o según la decoración de cada hogar y hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que os haya gustado mucho el vídeo o alguna novedad o habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias chao chao